Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase dimensional con el arquetipo nuevo de no gastarse los pp y esta es una versión que me pasaron por el stream a una versión de un youtuber japonés creo o algo así, no sé quién es, pues no me lo dijeron, pero está bastante bien, yo he intentado probarlo, probé un montón de versiones y esta la estuve jugando en el stream y me pareció decente, la caja está en marionetas, está muy bien, está muy bien, un remodel muy bueno, lleva un pan de zuwe y el mazo eso, no gasta los pp, lleva la destroza puños, la asesina que nos da una marioneta o marioneta 5-1, este bichito que saca estos dos, si te queda un pp saca este, si te quedan tres pp saca este artefacto místico, tres emperatrices, dos shivas y dos principios, esto es un mazo de controlar mucho la partida, aguantar y intentar ganar muchas veces con shiva principios del fin o a base de emperatriz, vamos a echar un par de partida vamos a ver si salen bien, también tenemos maisha para rematar que se me olvida decirlo, y vamos a darle cañita, este mazo por lo menos por lo menos entretenido va a ser el vídeo vale, contra un negromante, uff, negromante negromante es que se cura mucho y es muy puñitero y tiene una mesa y te presiona y te hace todo supongo que esto es un buen turno dos, donde primero me lo puedes permitir, esto luego queda solo la asesina vale, ya tenemos la legendaria, la legendaria es muy buena, vale, si te sobra un pp gana más uno más uno y si te sobran tres pp destruye un bicho aleatorio, y encima con aumento 7, gana la evolución gratis, obtiene más dos más dos y sin olvidar, cuando evoluciona, restaura dos pp vale, vamos aquí, van a jugar la asesina, si en turno a la mala, puede ser asesina paz o incluso el de asesina paz y saca la super marioneta, ah pues no, me va a venir mejor la de estas apuñas, si, porque por uno asesino, si tienes uno o más puntos de defensa y fijas uno de daño, gana el combate, perfecto perfecto, el luchador lo mejor de él es poder sacar el artefacto analítico, porque es el que te da draw pues aquí es lo mismo que os he dicho antes, jugamos al luchador y hacemos unos daños, estas marionetas vienen perfectas para luego ahora podemos sacar el revo, que brutal incluso sin Evo mirad que bueno esto mirad que bueno es esto, señores el chico recupera a la sala de Evo, recupera dos pp no sé si incluso con una marioneta y ahora tenemos cuatro ahora vamos a generar esto va a matar a el suyo, vale pero encima, vamos a hacer daño con esto y vamos a generar una super marioneta la mesa que le hemos plantado es brutal si nos quemamos una cara tampoco está tan mal, vale, tenemos ya el principio y el fin ya estamos presionando mucho tenemos muchas finisher si nos quemamos una maisha va, tenemos más maisha no me preocupa por eso además no creo que se ponga a matar a este bicho teniendo este que es súper problemático ahora con las marionetas pequeñas vamos a matar uno a uno, por ejemplo mirad que bueno este va a morir, porque esto hace 2 de daño al final y como tenemos otro de estos eso no, al final de turno si tienes 3 pp haz 2 de daño vale, y encima hacemos daño pues le pegamos aquí no guardamos la Evo, la Evo la queremos siempre para maisha si puede ser, y ahora pues, mira que bueno el mazo, si controlas bien la mesa, es una cosa increíble quitamos aquí la caja de marionetas para, por ejemplo, esa cera se la puedo convertir en un bichito, si quiero aquí podemos jugar Mujnier no, Mujnier no me interesa porque pierdo miedo mira vamos a jugar 3, 2 4 de daño a ver, como podemos hacer esto jugar asesina con la Evo, no, la Evo no la quiero usar que bueno, tío yo creo que simplemente vamos a hacer así y creo que sí va a pillar la asesina alguno me da de daño a ese tampoco le hago daño pero bueno, solo se lo su bicho me ha dado una marioneta ahí está está 9 de vida le hago mucho draw está bien vale, va a limpiar ya tenemos Maisha ya tenemos que intentar llegar al turno bueno mirad que bueno es esto esto evoluciona sin gastar la evolución que me viene perfecto ahora pegamos a este que es el más débil ahora le estoy dando yo mal mata, pero bueno, tampoco y ahora es que me tiene que matar a este bicho si no ha perdido la partida ahora vamos a jugar el principio y el fin quedarnos que pena tío vamos a limpiar de varias formas se lo puedo convertir en una marioneta a ver, vamos a jugar esto directamente para perder esto porque el siguiente no quiero jugar Maisha así que vamos a hacer esto aquí ahora hacemos esto aquí un poco la de destroza puños puedo limpiar directamente con esto vamos a la de destroza puños así se tengo como emperatriz estamos 11 de vida 11 de vida no me debería matar mira la marioneta así si no puedo, imagínate que juega no lo puedo basar no le puedo basar daño con la emperatriz pues esto es letal con Maisha perfecto recordad siempre que podéis mirar los bichos muertos 18 422 daño de sobra bien jugado amigo vale, escondo dracónico esto va a ser muy complicado ¿por qué? porque somos muy lentos entonces dracónico nos puede reventar tenemos una forma de ganarle que es como le hemos jugado al nigromante habéis visto que le hemos jugado mucho a presión hemos llenado mucho mesa todo el rato presionando a nosotros entonces este tipo de cartas como el asesina nos interesa pues nos da la marioneta y tal le podemos ganar mira, de destroza puños perfecto con todo este tío no podemos hacer que la partida se alargue porque todos los turnos que le vayamos regalando son turnos de baldein que nos va haciendo daño entonces lo que tenemos que hacer es presionar tanto él se tenga que estar defendiendo no puede estar basándose todo el rato tirando arbolitos sino que tenga que estar defendiéndose y poder llegar a la maisha y matarle esa sería nuestra ahora pasaremos esto hace doble de daño esto es muy bueno y esto me da una super marioneta también podemos jugar la asesina y dos marionetillas y un punto de daño pero yo creo que es mejor más daño doble maisha también podemos jugar maisha para robar pero no a ver si no me puede limpiar el 2-2 está más guay muy bien si me baja el 2-2-2 perfecto porque uno muere gratis genial a ver que tiene en la mano baldein sería problemático baldein lo puede matar también va a rampear aquí podemos hacer una jugada muy greedy que es jugar esto pero no vamos a ir lo greedy vamos a ir lo seguro vale vamos a hacer un poquito de daño más y esta marioneta que es muy buena ahora el luchador este es muy bueno en el 4 ha rampeado como dios este chico lo bueno es que tenemos una marioneta que le puede matar cualquier cosa y ahora es cuando viene nuestro turno de presión incluso podemos jugar asesina y evolucionar la otra asesina y meter dos marionetas 5-1 bueno tenía que pasar en algún momento es que sí lo bueno es que no ha jugado a ver lo bueno si tiene baldein en la mano yo creo que ya la partida va a ser difícil pero bueno ahora tenemos un turno bastante bueno aquí me viene una duda evoluciona esto es un 2-5 es difícil de eliminar pero a la evolución le puedo sacar partido con Zoe incluso no va vamos a vamos simplemente a llenar mesa y ya está ahora vamos a jugar a Evo Zoe que está muy bien si me gusta le mato baldein vale si simplemente hace baldein y hechizo de baldein estamos bien tiene la torre mobile estoy peor vale no mata nada más mata eso y ya está lo puedo matar de varias formas situación seria la asesina es que la asesina las marionetas está a 5-1 no sé yo hasta qué punto puedo jugar puedo intentar ganarle con las marionetas 5-1 son 9 de daño masiva 13 no he presionado tanto yo creo que siga vamos a hacerlo con Zoe hacemos Evo esto aquí porque mira mira la mesa tan buena que tengo ahora mismo esto es muy peligroso para él esto vamos a intentar curarnos vale esto cura 2 vamos a intentar aprovecharse podemos usar una maisha Evo incluso no es ninguna tontería pega de 9 la marioneta eh si me deja el 4-4 me lo pienso eh y jugar Shiba en el 7 porque lo importante de Shiba es el 8 de Shiba es un 10 que estoy haciendo guanta ¿es qué? estoy haciendo guanta si va aquí me cura vamos a usar Maisha Evo en Maisha curarnos pegarle a 15 pero es que estas no.. es que estas marionetas más el chiso de Maisha son 11 en el 7 11 más 4 de shiva son 15 más 2 17 es letal verdad? si esto va a ser siempre shiva la puedo jugar ya y lo de maisha lo tengo que ser 7, shiva lo tengo que ser el 8 no, puedo hacerla al rabais claro, voy a hacerlo puedo jugar esta, me da otra marionetilla, puedo jugar lich, limpiamos esto da asalto además, esto da más cuadro y asalto por 7, si esto sería 11 de daño con la ego, ahora jugamos shiva simplemente no, 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 si tengo la supermaneta claro no, pero no, supermaneta todo cosa, ese era el problema shiva y ahora claro, como paso luego por aquí la ego no la puedo gastar que mal, bueno vamos a jugar shiva no estaba mal pensado del todo, era letal pero claro, te ponen un guardia como viridia magna y ya no puedes creo que de todas formas que ha sido nuestra mejor forma porque al 10 no íbamos a llegar al 10, no, no era realista ahora sí, ahora sí, simplemente me tengo guardia es que por ejemplo contra dragón es muy complicado tiene muchas guardias y encima te va haciendo daño por turno esto me da otra 2 voy a intentarlo teniendo en cuenta que esto me va a dar otra eso ha sido subidio vamos a probar esto y esto pero se ha curado bueno, tengo muchos bichos lo mismo lo conseguimos y si no siempre podemos ganar con maisha si no morimos nos hemos curado algo ahora nos curamos más con shiva si nos subimos un adaptor me ganamos porque son no, no he dicho nada creo que me mata este turno incluso mato si va esto es natal esto es natal si otro lo pegamos aquí y vamos a bruciar lo que nos da la gana Así se gana con una marioneta No me lo esperaba, tío, poder ganar No me lo esperaba, pensé que iba a perder Bueno, pues, así se puede ganar con la marioneta Está bien que lo vea ahí Es algo que no pasa mucho, pero está guay Vamos a echar la última partida Vale, contra el vampírico La partida antes ha sido Vale Boca el Lich es bueno, pero al principio Es para ayudar a defenderme Me lo voy a quedar Atalmo Shiva Como veis, el mazo no va tan mal Para ser un mazo así Deidimensional Es que muchas veces Muchas veces es tan importante que la lista esté bien hecha Bueno, nos podemos quedar Quedar el Lich Porque es lo único que nos sirve Y estas cosas realmente son más preferidas en la partida Me voy a quedar solo el Lich Vamos a ciclar un poco el mazo Ahí está perfecto Ahí está perfecto Esto es lo que yo quería El Kalra Ya tenemos la otra Maisha Aquí podemos hacer un principio y un fin para limpiar Ni tan mal Yo creo que sí Vamos a jugar el Lich Pero es que no mata Vamos a hacerlo así Siente tú No juegas más asesina Asesina creo yo Para sacar aunque sea una marioneta Yo creo que sí Por lo menos una marionetilla Un putito de curación con Lich Porque es mejor que hacer nada Porque al pasar No va a hacerlo así No le sacamos algo para valorar Pero esto es lo bueno Aunque ha sido jugada subóptima Pero como le saca el valor extra No es subóptima Y está muy guay Vale, ahora podemos hacerlo muy guay Mira que bueno es esto Esto lo que pasa es que No me entra nada más en el turno Bueno, sí, tengo el Lich Yo creo que es suficientemente bueno Yo creo que es suficientemente bueno Se ha sacado un montón de valor Se mueve así Ahí está, perfecto Vamos a ir 4 Ahora podemos jugar Por ejemplo esto y esto O esto solo Esto solo sería muy cutre Pero se puede Si he hecho eso es porque tenía otra Zafel No sé Se queda bien en curva Maná Maná Nunca usáis maná Teniendo un árbol, por favor Y más contra mi mazo Que contra mi mazo Si que va a llegar a tu novia ¿En serio? Pues esto Si me deja el bicho Ivo Yo le pego a la cara Es más Voy a jugar hasta esto Porque Suena y con PP Madre mía Un 7-5 Muy bien Por eso se me ha dejado Que listo Interigente Muy inteligente Vale Podemos jugar simplemente El pateador Así que es bastante decente Tampoco tenemos prisa Por Teorio de la venganza Llevar Más que nada Porque Hombre si le bajo Realmente No es el Azazel Si lo puede jugar Incluso Azazel Si me fastidia Me puede ganar Por así Ahora que lo voy Me puede matar Otro bicho Sácale Suo a las lucios Yo voy a hacer La misma No puedo Ahora acá Oh que bueno Esto Cajita de marionetas Lo mantengo De vida ¿Cómo lo podemos Hacer que esté Guay Esto ahora Supongo Casi está guay ¿No? Y pasamos Si De vida A ver Esto lo podemos Limpiar muy guay Es que no es porque Tenemos la que mora En el trazo Ahora está mi pobrecito Aunque le tengo cariño Y eso Creo que es más interesante Dejar un 8-7 Ahora cuando hable Lich Nos vamos a curar Un millón De vida Mientras no me tiras Azazel Mira como me curo Me voy a guardar una Me voy a guardar una Para Tener más acciones De limpiar con Maisha Lo voy a hacer Vale Y pasamos de turno Vale Maisha le mata Maisha le mata Porque Pea de 17 18 si muere 19 si muere Que Maisha le debería matar Su forma de sobrevivir Es con Guar Creo que tengo letal Justo Vale Con la marioneta Justo no Voy a contar Voy a contar Porque a ver si 15-4-19 No Me sobra Pues No va mal El mazo este No va mal Si te salen cosas Lo que más sale a mi Pero Oye Que hemos ganado Como campeones Lo importante es que hemos ganado Con dimensionales En serio Flipante Creo que Creo que hoy estoy teniendo Mucha suerte Creo que estoy teniendo Hoy mucha suerte Pero bueno Está bien Llorito más afortunado ¿Por qué no? De vez en cuando ¿Por qué no de vez en cuando Un Llorito más afortunado Ahí Con mucha suerte Bueno pues Este es el mazo Dimensional Con la nueva mecánica Está muy chulo Si os gusta Lo podéis probar Y muchas gracias Por ver el vídeo Como siempre Y ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suba Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós